Aprende cuál es el espacio de color ideal para tus fotos. En los equipos de la serie X tenemos la opción de elegir entre dos espacios de color, sRGB y Adobe RGB. Llamamos espacio de color a la cantidad de colores y los tonos que puede absorber un sensor para después reproducirlos. Y estos espacios son acuerdos que están estandarizados entre todos los fabricantes que producen equipos para las artes gráficas. El primer espacio es sRGB, que está pensado en producir color para las pantallas principalmente. De esta forma se puede asegurar que se van a mantener los mismos colores y los mismos tonos sin importar que estemos cambiando de dispositivo. Por el otro lado está Adobe RGB, que está pensado principalmente en la impresión profesional. Y este espacio nos va a dar colores y tonalidades principalmente en los verdes y en los azules, que generalmente no se alcanzan a distinguir muy bien en una pantalla. Por lo que si tú tienes pensado producir tu material solamente para dispositivos electrónicos, es momento de que estés utilizando sRGB. Por su parte, si lo que estás haciendo lo estás pensando en que lo vas a poder imprimir posteriormente, entonces deberías estar utilizando Adobe RGB. Esta sección puedes hacerla en el menú principal y apartado de calidad de imagen IQ, y ahí vas a buscar un renglón que se llama espacio de color. Ahora ya lo sabes, yo soy Jaime Ávila y este es el canal de Fujifilm México. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias para ver el video!